Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Esperando que estén súper bien en esta nueva clase que estamos viendo acerca de comercio. Pues continuando con lo que son las clasificaciones de la contabilidad. Pues bien, prestemos mucha atención para el día de hoy. Habíamos observado diferentes tipos de modalidades o la clasificación de la contabilidad. Pero bien, en este momento vamos a apreciar algunos tipos que nos faltaron por conocer, así que prestemos toda la atención posible. Bien, estamos viendo en este momento lo que es la contabilidad petrolera. Ok, si usted puede observar y analizar, me indica que controla la explotación, producción y comercialización del principal recurso natural que tiene nuestro país. ¿Cómo sabemos qué es el petróleo? ¿Qué viene derivado del petróleo? Pues bien, vienen así la gasolina, por ende también vienen las partes plásticas que tenemos por ejemplo en casa. Entonces muchas industrias requieren de esta materia prima para poder realizar este tipo de productos. Si podemos observar en este momento, según el cuadro que vemos aquí, este diagrama, vemos los destinos de exportaciones petroleras que hace nuestro país, las exportaciones que realiza. Por ejemplo, nuestro mayor o principal consumidor o el que adquiere o compra dicho producto natural que tenemos es Estados Unidos. Procedente viene la parte de Chile, luego Panamá, Perú y otros países. Pues bien, este es un recurso que tenemos nosotros, al igual que Venezuela, son países de los cuales son exportadores de petróleo. También forman parte de la OP, que es la organización de productos que son la parte de petroleras que pueden exportar petróleo. Entonces para tener mucho cuidado en esa parte. Entonces, vamos a observar el siguiente punto que es la contabilidad hotelera. Pues bien, ¿qué me indica la contabilidad hotelera? Contabiliza los gastos que ocasionan el progreso y desarrollo de una actividad tan importante dentro de la actividad económica como es la empresa hotelera y la turística. Sabemos que dentro de nuestro país en los últimos años, los presidentes, tanto las cámaras de industria, comercio, las cámaras de turismo, buscan una sola cosa, tener ganancias en su aspecto o en su modalidad. Pero en este caso, la parte de la contabilidad hotelera busca el objetivo de, mediante el turismo, promover y dar a conocer, más que todo, partes de nuestra ciudad, partes de nuestras regiones que tenemos, ya que sean atractivos turísticos, ¿para quién? Para las personas extranjeras. En este caso, una de las fuentes que son más atractivas, hoy por hoy tenemos lo que son las Islas Galápagos, tenemos la ciudad de Quito, usted sabe también la perla que es conocida como la ciudad de Guayaquil. Entonces, todas esas son fuentes de ingresos económicos que da la parte turística. Pero ahí viene algo muy importante. Dentro de lo que fue la pandemia dentro del COVID, si podemos hacer un análisis, me dice aquí, el coronavirus frenó al turismo, cuyos ingresos caerán en un 70% en Ecuador durante el 2020. Si podemos observar este cuadro en el cual me da las estadísticas de cómo fueron los turistas llegando poco a poco, y es decir, estamos hablando de turistas en la parte extranjera, ¿verdad? Por años. Si vemos desde 2007 hasta el 2020, vemos un receso, un declive en la parte de este año. Sabemos que el COVID ha traído muchas consecuencias y graves daños a la parte turística. Es más, medios de transporte que facilitaba la parte turística han tenido que dar un stop en este sentido. Por ejemplo, uno, no sé si ustedes han visto las noticias, una de esas aerolíneas tuvo que dejar de operar, que es TAMEN. Entonces, ¿por qué? Porque no había solvencia económica, ya sea por malos errores o cuestiones administrativas. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener mucho pendiente, que aunque Ecuador es una fuente de ingresos mediante el turismo, hoy por hoy, ese mismo aspecto, esa misma entrada ha sido golpeada mediante todo este tiempo por la pandemia. Si podemos aquí observar, dice, las proyecciones anotan las pérdidas calculadas desde el inicio del agilamiento en los domicilios del 16 de marzo pasado, que fue en este año, hasta finales de este mes. Sumarán alrededor de 19 millones solo en Manta. Ahora, calculemos, si solo en la ciudad de Manta hubo una pérdida de 19 millones, calculemos en total de un país, un aproximado. Entonces, podemos darnos cuenta que el turismo es una fuente de ingresos muy poderosa para nuestro país. Entonces, más allá de eso, aparte, también vemos que hubo muchos despidos, de los cuales el 60% de las personas han quedado sin el mismo empleo, porque la mayoría era su fuente de ingresos, la parte turística. Vamos a observar el siguiente, la contabilidad agrícola. Se encarga del control de los ingresos y gastos que origina una cosecha y los elementos que tienen que ver con la agricultura. Esto es, los elementos que se están incorporando aquellos, surcadores, vemos la parte que puede hacer semillas, la parte de poder canalizar o darle a los campesinos ese sustento, de poder realizar este tipo de manutención. Para lo que es el abogado de la tierra. Entonces, démosnos cuenta también, y quiero que prestemos mucha atención aquí, dentro de la pandemia, este tipo de contabilidad ha sustentado bastante al país. Fue una de las pocas partes o sectores de los cuales se pudo mantener a flote, ya que, por cuestión del presidente, designó y se hizo hincapié de que tiene que proseguir, que tiene que sustentar el agro, es decir, la parte de agricultura, los alimentos de primera necesidad para todo el pueblo ecuatoriano. Aquí me indica una nota que prestemos mucha atención, ya que el ministro de Agricultura y Ganadería del Ecuador, el señor Javier Lazo Guerrero, con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el que hizo, convocó a una reunión virtual con algunos países como Bolivia, Chile, Colombia, México y Perú, ¿con qué objetivo? Para buscar estrategias para las cuales puedan dar respuestas inmediatas para el impacto que está causando el COPY en sí, para poder enfrentar la emergencia sanitaria y poder sustentar así a todos los pueblos. En este caso, el Ecuador consideró importante cuidar la economía de los productores y consumidores. ¿Con qué objetivo? O más que todo, ¿por qué? ¿Cuál es su finalidad? Con el fin de monitorear la información para poder abastecer, para poder precautelar la comercialización de esos víveres de primera necesidad a todo el pueblo ecuatoriano. Entonces, más que todo, buscó una estrategia para los corredores logísticos, con punto de desinfección, para garantizar más que todo el abastecimiento y que no exista pérdida, sino más bien mantener la liquidez. Es decir, tener el dinero suficiente para poder solventar todo lo que se necesitaba para la producción y la agroexportación. Además, también indicó que se entregó canastas agrícolas a domicilio a diversas personas. También la implementación de políticas de buenas prácticas agrícolas. O sea, cuidó la parte de la bioseguridad y buscó todo ese sentido para poder sustentar la parte de lo que fue la contabilidad agrícola. Recordemos que hoy por hoy también la parte agrícola está siendo afectada por los alimentos naturales. Hace unos días atrás vimos que usted amaneció, despertó y abrió su portita y vio mucha ceniza. Entonces, vemos que la parte, el zangai, ¿verdad?, tuvo su levantamiento y lo que primero hizo la parte política fue cuidar dichos sembríos, cuidar la ganadería, porque sabemos que ese es el sustento que tienen muchas familias ecuatorianas. Entonces, así como llegamos a esta parte de poder aprender un poco más de lo que es la contabilidad. Muy bien, sin más que decirle, me despido. Un gusto de haberlos presentado esta parte de clase. Así que cuídense, apórtese bien. Nos vemos pronto.